¿Qué hay? People, soy Dicta del Futuro y estoy grabando esto incluso cuando este vídeo ya está renderizado O sea que lo voy a renderizar dos veces por ustedes Quiero aprovechar para mandarle un saludito aquí Uy, hice un re-spoiler ahí Un saludito a... ¿Quién me puso aquí? Alexander Un saludito a Tomás Díaz y un saludito a Fear que pidieron saludos Y decirles que vean el vídeo hasta el final, luego del outro Luego del outro Así que sin más, los dejo con la intro ZOMBIE APOCALYPSE Muy buenas, que hay people, estamos aquí en Monster Legends Y lo que vamos a hacer ahora en el día de hoy, en el día de este vídeo, es el día de hoy O como quieran llamarlo ustedes Es grabar la guerra Obviamente grabar la guerra Ya me estuvieron diciendo por Whatsapp los que están en el equipo Que les mando un saludito a todos Es que la guerra está fácil y bueno, vamos a comprobarlo Vamos a ver qué tal Yo creo que sí debe estar fácil porque Alan hizo todos los ataques del tirón Y bueno, vamos ganando eso, eso va bien Vamos a arrancar atacando a Manta Go, que tiene un roneo muy extraño Pero bueno, vamos a ver Igual yo no me fío mucho porque ustedes ya saben que en la que yo me fío, ¿no? Pasa algo extraño Pasa algo extraño, eso pasa siempre, ¿no? Aquí ya sí tenemos velocidad y no solo velocidad, sino una bellavala al 120 O sea que voy a guardar ¿Qué tenemos aquí? Voy a guardar mi... Uy, aquí hay mucha fuerza Sí Voy a arrancar usando mi Demise, ¿no? Aquí, que mi Demise ya saben que es la que uso en PvP Entonces es como mi monstruo fuerte, ¿no? Lo que sí voy a cambiar acá Tengo todos con runa de vida, ¿no? Ese señor no tiene grupales Pues no, voy a tener que dejarlo así Lo que sí voy a cambiar es esto, que no sé por qué me lo puso acá Vamos a poner aquí al Dawn Flamerion Como para darle un poco más de... No tengo otra cosa con... Con grupal, ¿no? Iba a cambiarle de una vez Así le puñalas grupales a Timerion, pero no Bueno, vamos a ir así Que yo creo que va a ser más que suficiente ¿No? Vamos a darle a luchar Y vamos a hacer fuerzas de más allá en la Bellemal Y con doble daño yo creo que va a ser algo considerable aquí A ver ¿Qué tenemos, eh? Noche de los Tion Bien Y aquí, bien Vamos a dejarle... A ver si le podemos dejar insolación a su Bellabal Perfecto Entonces, ahora como su Bellabal no tenía mucha velocidad Atacamos nosotros de nuevo Y con un golpe ideal la mandamos para su casa ¿No? Perfecto Me encanta cuando las cosas salen como yo espero que van a salir Bien, bien Tenemos una victoria metida ya Le ganamos al primero No, este era el segundo creo Que no sé por qué estaba Antes que el primero El señor Neutrón Si, claro, está que Manta Go Le enseñó a arruinar su prima, ¿no? Pero bueno, vamos aquí Aquí yo sí creo que van a hacer... Que no va a hacer falta una... Una gran cantidad de monstruos Vamos a poner este Vamos a poner grupal Y aquí yo creo que... Como monstruos de efecto... Yo creo que el Timerion va a ir sobradísimo Vamos, es que ni siquiera sé si vale la pena usar el Timerion ahí, ¿no? Porque... ¿Qué tengo si no un Metal... Vamos a usar el Bip Vamos a usar el Bip Que la otra vez en los comentarios me pusieron Dicta, no te creo que tienes Bip ¿Por qué no lo usas nunca? No es la gran cosa, la verdad, Uther Uther, si bien es bueno No es mega bueno Entonces... Aunque... Esperen, esperen, esperen No voy a poder usar ahora el Bip No, 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 no Cambié el equipo Porque no estoy llevando nada que stunee Ni nada por el estilo Y la verdad que no me quiero llevar un chasco Así que voy a llevar al Metalhead Que de todas formas Por más que tenga arruinas bajas Va a atacar primero Por las dudas, por las dudas No quiero jugármela Y... ¿Qué? ¿Qué carajo así? Si no tiene... Tiene una... Ah, pero es de nivel 7 Pero aún así Es de nivel 7 Y da 28% Bien Y yo tengo... Ah, claro Las mías serán de nivel 2 Bueno, bueno, bueno No importa Bueno Vamos a hacer un... Un noqueo grupal Eh... Que tenemos aquí Elimina todos los efectos positivos No Un sangrado Voy a dejar los ataques fuertes Voy a ponerle cuenta a transmortal Que son 3 turnos Uno va a estar noqueado No sé la verdad, eh Sí, bueno Vamos a ponerle... Porque esto es del 50% No, no, no Vamos a atacar con este Le vamos a aplicar el sangrado Y ahora que nos vamos a dar daño doble con este lobillo Ahí sí le vamos a aplicar el individuo fuerte Y lo vamos a matar De todas formas ya me veo venir Ah, no, cierto Que estaba noqueado Oh... Esos cálculos míos Ya me veo venir que... Que me matan ahí al lobillo, eh Me parece, me parece Lo que podemos hacer es Tratar de poseerlo a este Ya que tiene... Ah, no tiene tanta fuerza, ¿no? A ver No tiene fuerza directamente Ninguno Ninguno tiene fuerza Entonces podría directamente quemarlos Es una decisión difícil Eh... El escudo mini Solo me lo doy a mí No se lo puedo dar a un aliado Genial Bueno, vamos a tratar de poseer... Eh... Es que encima ninguno tiene stun Como para... O congelación Como para poseerlo Y esperar Que haga... Que haga, ¿no? Algo Pero... Bueno, el tema está en que, claro Yo no sé qué tanto daño hará esta muchacha Vamos a ver si podemos... Es que contra eso Los ataques de luz son débiles, ¿no? Una porquería Estamos un poquito en la mierda Bueno, este monstruo no hace daño Sinceramente, este monstruo no hace daño Así que vamos a aplicarle cuenta transmortal Eh... Porque de última lo dejaré para el final Bien, bien O sea, curá... Cúralo cuando quieras, ¿no? O sea Y bueno, eso ya me lo veía venir Ya me veía venir que me iban a matar al épico Mara mía No pensé la verdad que eso me iba a... Vamos, en realidad no vi las runas de vida Tuve que haberme visto venir eso Pero bueno Eh... Vemos que no hace un carajo De daño No hace un carajo De daño Qué horror Que tenemos aquí Porquería La reliquia de revivir En este momento me vendría Pero de relujete Esto va en un turno extra Y un turno extra Sí Lo voy a usar en el siguiente Simplemente para... Ah, no, no Lo puedo usar ahora Lo puedo usar ahora Ah, pero Aquel está con inmunidad al stun Pero si no me equivoco Lo mato en el siguiente turno Lo puedo usar ahora para... Simplemente para pasar el turno Y que me vuelva a dar el stun grupal O el especial O el especial No, no El especial es una caca La verdad El especial ya está pasado de moda Stun grupal Aunque no podamos stunear A aquel muchacho Y a esta... A esta doble cabezuda tampoco Pero bueno Ahora directamente vamos a matar a este ¿No? Ahí está O sea, no lo matamos Pero con la quemadura se va a matar O no Qué hija de... Paciencia, paciencia Es que esas cosas son las que a mí me da bronca De la mala suerte que tengo en el pego pelo Tenía que curarlo Tenía Y para calmo... Uy, miren Lo curaba un poquito menos Y ganábamos igual Bueno, falló Falló el mojonazo Eh... Listo Ya con esto lo matamos Y vamos a ver si quemamos a esa Conchudita Ahí está Listo Perfecto Y ahora Estamos a la mierda Porque estos ataques son débiles Así que yo la verdad que prefiero recargar Porque en el siguiente turno Tengo el ataque Tipo especial O sea que Sinceramente no creo que me hagan la gran cosa Estos bicharracos Así que Son debiluchos los dos Ese ya cagó fuego Así que perfecto Nos queda este muchachón Que no... Como digo No creo la verdad que nos haga la gran cosa Vamos a... No voy a sacar especial Porque la verdad prefiero recargar Y tener energía en el siguiente turno Aquí Sopa tropa Listo Y ya estaría ganado esto Como ya me lo preví Perdimos el épico Pero bueno Fue mala mía Por haber traído un épico La verdad que pensé que el combate Iba a ser más fácil No, no me percaté tanto En realidad de las runas de vida Y tenían bastante vida Me fie de que no tenían nada de velocidad Pero bueno Aún así ganamos Aunque hayamos perdido una monedilla Vemos Aquí tenemos mucha velocidad Aquí tenemos Mucha fuerza Tengo mucha fuerza Y aquí tenemos Bastante mala también Yo creo que aquí Incognita Vamos A ver si tengo algo que posea Porque poseer a ese A ese ultrabot Por más que tengo unos ataques horribles Eh... Puede venir bien, eh Ya tengo un taiga Joder, estoy muy en la mierda En serio Tengo que Tengo que ver Y acá no sé que miro Si tengo lo mismo ¿No? O sea Bueno De todo va a quedar en manos Aquí de De T-Medion ¿No? O de Hackster O de Hackster Claro El tema es que El tema Aquí ponemos a Lau Lau Y aquí ponemos a Taiga El tema Vamos a dejarlo así Lau Lau Porque tiene Esa grado grupal El tema es que Esta incógnita va a ir primero Y no solo va a ir primero Sino que Vamos a ver Porque tiene una runa de nivel 6 Aumenta Y si no lo que puedo hacer Directamente Es ir y cambiar las runas De mi Hackster Que de hecho Se las había dejado así Y no se las había Subido más Por el tema de que Pensaba sacar otro Hackster O sea Tenía para crear otro Hackster Iba a crear otro Para ver si me salía Con mejores runas Pero no No lo terminé creando Al final Así que vamos a remover Estas runas Ni siquiera para Ni siquiera me fijé Si tenía runas para poner Eh Si Runas de nivel 6 Perfecto Eh No es la gran cosa Pero Mejor que las que tiene Van a venir Ahí Runas de nivel 6 Perfecto Y Eh No sé No sé si con eso alcanza Le pongo todas mis fichas A que Hackster Va a ganar esta Esta batalla No Más que nada Porque ellos tienen Mucha fuerza Y en la que los poseamos Igual Ultra Bot Tiene endurecido Pero 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 Ultra Bot Es un mojón Que me puede llegar a ser No O sea En el caso de que No lo posea Que me puede llegar a ser Ahí Entonces Ahora si atacaríamos Lo primero que su Incógnita No Así que Vamos a darle Vamos a darle Yo me fío Me fío de De que voy a poseer Al Ultra Bot Incógnita Tiene inmune a la posición Pero nos chupa Un nepe Porque Esto tiene posesión grupal Tenía no Si Así Porque es hackeado Y no posesión Así que Para las casas Y vamos a ver ahora Como ese Ultra Bot Se carga El equipillo A ver Joder Joder Eso fue muy duro Que le dio encima Estados negativos Míralo Míralo Bien No Bien 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 Si no me equivoco Aún así Le puedo Enganchar Un estado negativo Así que Lo que voy a hacer Es aplicarle sangrado Sigo fiándome De que Ultra Bot Nos va a matar Pero bueno A ver A ver que hace El mojonete Es un ataque bueno Es un ataque bueno De los que no tienes Pero uno bueno Justo Justo va a atacar Al que está Es increíble Al que está con evasión A ese vas a atacar No tenías otro Para atacar Confusión Ceguera Yo creo que la ceguera Me va a venir bien Porque en realidad Pretendo Volver a A poseerlos Pero Aún así Voy a usar la ceguera Porque Ese Taiga Tiene precisión aumentada Entonces Ahí por lo menos Equiparo un poco El asunto Y ahora No sé Si Tiene daño doble ¿No? Si Si Tiene daño doble Entonces Lo que podría hacer Directamente Es o pararlo O directamente Hackearlo Venga muchacho El tema es que Sigue teniendo Precisa Sigue teniendo Cegación Siempre me sale cegación No sé por qué Sigue teniendo ceguera Pero bueno Hay que ver Si tiene suerte Y acierta Y si no Pues por lo menos Bueno Ahora tiene más precisión Todavía Vamos macho Si tienes que hacer Algo bueno Ahora porque tienes Precisión Y doble daño Y doble daño Y otra precisión Tienes dos precisiones Y una sola ceguera O sea que Vamos Vamos chamaco Bien Bien Acertó Pero bueno Como el desgraciado Tenía evasión No se hizo nada Pero Pero Ya casi que mata Al ultrabot Entonces Vamos ahora El ultrabot Ese Tiene ceguera Y sangrado Yo no sé La verdad Si será morir O no Lo voy a matar Lo voy a matar Voy a hacer el que me da Hay uno que me da evasión Este Provoco mucho daño especial Si este Porque así le tocaría Lau Lau Y con Lau Lau Le bajaríamos la vida A ver Viento aturdidor No hace nada Porque todos los ataques Son de tipo luz Estamos en la mierda Bueno Lo que debería hacer Es tratar de acercar Más a la muerte A esta Ataque de 75 Y uno de 50 Porque esto Que hace Esto da confusión Aunque Aunque Confusión Que baja la precisión Más la ceguera Que ya tienen Ojo Van a ver Aún menos Van a estar Aún más cegados Y ahora si Lo que podría usar Es Joder Me olvidé Que tenía Un No es un grupal Sinceramente Obviamente así Ya está Para las casas Esa se moriría Y directamente Taiga No atacaría ahora Y yo le partiría La madre Le tenía fe a Haxer Les dije Le cambiamos la runa Valió la pena Le tenía fe Yo sabía que este ratoncillo Iba a ganarse La partida Así que ahora Le vamos a meter Un hostionazo aquí Un individual de Taiga Ahí dentro de tu cara Puesto Cuchillazo Así que para las casas Tenemos tres ataques hechos Ahora yo no me voy a arriesgar A seguir atacando Con equipos secundarios Y directamente Dejaré esto aquí Y volveremos a Reanudaremos esta guerra Porque si está fácil Si está fácil Pero quiero atacar a este Por ejemplo Y ya no tengo un equipo Para atacar a este Y a mi siempre me gusta Atacar a los primeros cinco Así que Vamos a usar la misma estrategia Cuando se me recupere Haxer Vamos a atacar aquí Con Haxer Para que esa bellaval Mate a todo el equipo Se los ha puesto Y luego aquí Seguramente Use a Demis Y algún otro atacante Para... Aquí voy a usar al VIP Aquí voy a usar al VIP Para que vean Que si lo uso A veces Así que bueno Nos estamos viendo En un par de horitas Bueno amigos Estamos aquí Voy a corroborar Que esto esté en silencio Porque me parece Que no está en silencio Y nos van a empezar A tocar Las volancias Aquí está Perfecto Y... Seguimos con esta guerra Vamos a ver Que tal Vamos a ver Que tal Vamos a ver Todo esto aquí Tenemos X-6 ataques Esto de las guerras Está fatal Estamos jugadísimos 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 Yo recién entré Con mi cuenta Con la otra cuenta Y tuve que pagar Esquemas Para hacer los ataques No Y ya no creo que ganemos No creo que ganemos Porque los otros Siguen atacando Hace un rato Cuando yo entré Y van 27 Creo 2-27 Y bueno Y ahora ya vamos a ver El tema este De los inactivos Y tal Primeramente Vamos a Atacar a este muchacho A la Doña Daila Dalia Perdón Dalia Doña Dalia Y vamos a ver Que tenemos por aquí Vamos a llevar Al Don Flamerion La Bellaval Y además Equipazo Equipazo Le damos a luchar Con esto No creo que tengamos Ningún problema Fuerza del más allá Y yo creo que No No la cargamos ahí Pero bueno Vamos a ver si Le aplicamos Insolación Perfecto No creo que nos comemos Un ataque No Perfecto Y ahora le damos Seguirá Pa' su casa Señora Daila Daila Dalia O como sea Que sea Y nos quedaría Otro ataque más No fue sencillo Fue sencillo Que vamos a atacar A este Es que no sé Porque está bastante Aunque no tiene Mucha velocidad La verdad A ver Vamos a evaluarlo Vamos a evaluarlo Porque no podemos Darnos el lujo De perder ¿Dónde está Mi Mi señor Hackster No tengo nada Con grupales Es que no No voy a llevar Al épico otra vez Porque Ya pasó antes Que lleve al épico Y Madre mía Pero es que no tengo No tengo nada Con grupales La verdad Voy a tener que llevarlo Porque Vamos que De todas formas No No ganaremos Es que aún así Esa bellaval va a ser más rápida Que yo No puedo ver Así puedo ver La bellaval tiene 4700 Y Ah no Yo soy más rápido Que la bellaval Perfecto Bueno Entonces No veo No veo Inconveniente A no ser De que no la poseyamos Vamos a probar Si total Como les digo Estamos jugados Vamos a tratar De hackearla No creo Donde hackeamos A la bellaval Ganamos Pero que hijo de No, no Así es Y si Ya me cargó El épico Uy no me mató Así si Pensé que el épico Estaba abajo Ya me cargó El épico La verdad O sea que Bueno Igual Una moneda Tampoco es la gran cosa Pero Convengamos que Haxter está Bastante en la mierda Bueno No está tan mal Este grupal No está tan mal Sale El especial Ahí con el Tigre Pepe Nunca había hecho Este especial Está bastante chulo Y esos 13.000 de vida Uy estoy en la mierda Tengo que matarla Porque el próximo turno De Haxter Se va a morir Y no tengo mucho La verdad Podría tratar de poseerla Y aplicarle daño doble Pero donde no la posea ¿No? Donde no la posea Y le dé el daño doble Perdí la partida Podríamos dejarlo Toda la suerte Sacate así Instantáneo Que hijo de puta Y qué mala suerte Es que me lo tuve Que haber visto venir O sea Yo sabía que se iba a pasar Y que le iba a tocar El especial Que le iba a tocar El especial Es increíble Bueno De todas formas La guerra estaba perdida Así que no 76.000 de daño Increíble Increíble Ya va un poquito De coña No hay de decir Bueno Lo voy a hacer Para que ustedes Corroboren La mala suerte Que tengo Porque luego dicen Dicta eres un manco No, 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 no Hermano No soy un manco Sino que tengo Mucha mala O sea Una extremada Mala suerte Lo que vamos a hacer ahora Antes de que la guerra termine Porque en realidad Lo que tendría que hacer Es sacar a Klectus Que si no me equivoco Hay descuento A ver Ahora mismo Debería haber descuento Perfecto Un descuento del 10% Así que voy a sacar a Klectus Pero antes Antes de sacarlo Vamos a juntar Todas estas Porquerías Y voy a abrir Un espacio No, vamos a No creo que declaremos Guerra ya mismo Apenas termine esta Me parece que voy a declarar Mañana por la mañana Más que nada Porque mi cuenta chica Y otro usuario Del clan No sé qué pasa Que no podemos usar El chat Está bugueadísimo O sea Esto cada vez está peor ¿No? Cada vez tiene más problemas Y no nos deja Usar el chat Y de última Mucho no importaría Pero O sea Porque usar el chat En sí Pero por ende No podemos Donar células Si ustedes saben Que yo necesito Mi cuenta chica Para donarme células Porque para eso La tengo metida aquí En el clan Entonces La verdad que sabe Bastante mal Vamos a terminar De juntar esto aquí Perfecto ¿De qué están hablando acá? Bueno Entonces Nos vamos a venir aquí Vamos a agarrar aquí Nuestra fiel Libreta De toda la vida Donde tengo La lista negra La lista negra Y vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que es tocar Vamos a ir a estadísticas De la guerra Porque ya esta gente Si no atacó hasta ahora No creo que ataque Vamos a ir a mi equipo Y vamos a ver Ángel Te vas para tu casa Porque encima Con el nivel que eres No creo que vaya Para atacar Ángel Te vas para tu casa Destructor Te vas para tu casa Destructor Nando Te vas para tu casa Nando Bueno Tomás hizo dos Se lo perdonamos Ahí Porque ganó los dos Shisho Me parece muy raro Shisho Te vas a tener que Que ir Una pena Pero Me parece muy raro Que no haya atacado Porque este sujeto Estaba conmigo Hace mucho tiempo Y ataca siempre Yarita Te vas para tu casa Yarita La nota de la lista negra Tanaka Te vas para tu casa Tanaka Te vas para tu casa Ángel Ortiz Ángel Ortiz La lista negra Y el resto ya A este Tarek 25 Tarek 25 Ustedes dirán Dicta Pero son de nivel bajo No pudieron hacer nada Pudieron atacar y perder Por lo menos Como para mostrar un poco de actividad Aparte de hecho Los últimos Vamos Los últimos ya no tienen Vamos que este sujeto Ni siquiera tenía No sé cómo Le ganas a alguien Que no tiene monstruos Pero bueno Estaban bastante fácil Obviamente los últimos Ya están Muertos Muertos Pero a este Le podés sacar Tres estrellas Podrías haber sumado Monedas acá Este Podrías haber sumado Una Aquí Podrías haber sumado Tres O sea que en realidad Si hubiesen querido colaborar Hubiesen podido Y de hecho Habrían hecho la diferencia Para poder Este Ganar la guerra Así que bueno Esta guerra seguramente Se dé por perdida La anterior la ganamos Y la anterior De la anterior también Así que vamos Dos ganadas Una partida Y Ahora voy a tomarme El trabajito Les voy a dar unos Unos minutillos más Mientras yo saco a Cleptus Y lo pongo a declosionar Para ver si alguno ataca Porque no me gusta La verdad Echar gente Pero si Estás viendo este video Y tenés ganas De pertenecer a mi equipo Solamente pedimos Tres ataques De cinco No es mucho Lo que pedimos Y Este video Yo lo estoy grabando Ahora por la noche Son las once de la noche Creo Y Más o menos Declararemos guerra Dentro de diecinueve horas O sea que Calculará que este video Llevará una hora En subirse Aproximadamente Así que Todavía están El tiempo De dejar aplicada Su solicitud Ahí Para que yo Mañana Los acepte Por la mañana Así que bueno Poco más Que decirles La verdad Sobre esta guerra Me sabe mal perder La verdad Pero bueno A veces se pierda A veces se gana Y que Aparte todavía Estamos solidificando El equipo Hasta que encontremos Ya una buena Sincronía Aquí en el equipo Así que bueno Desde aquí Un saludito Espero que les hayan gustado Los ataques de la guerra Pudieron apreciar Como Esa bella No se comió La posición Es increíble La verdad Esa mala suerte Que tengo yo No se si a cuantos Les pasará Pero Y no me la veo Venir ahora Con las reliquias La mala suerte Que voy a tener Así que Desde aquí Un saludito Y los dejo Con el panda Y bueno People people Les decía Que miren el video Hasta aquí Porque miren Lo que ha pasado aquí Y miren Si nosotros Venimos aquí Al Zeppelin ¿No? Y vamos a mi equipo Registro de guerra Y tananan Hemos ganado A último momento Alguien hizo Los ataques Ahí Pam 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 Y ganamos Así que eso Trae otra ganada De momento Las tres guerras Del clan Las vamos ganando Así que estoy Bastante contento Con ustedes Aprovecho Le mandé saludos A esos tres Simplemente porque Son los tres Que pidieron Pero quiero mandar Un saludo En general A todos los que están Aquí en el equipo Conmigo La verdad que son Un gran apoyo Y de a poco Vamos a ir haciendo Que el equipo Prospere Y espero que A su ritmo No me refiero A mañana Ni pasado Pero a su ritmo Podamos llegar Al récord Que teníamos En el otro equipo Que eran creo que Algo de 120 De rajanadas Algo así Vamos Lo logramos En casi Medio año A eso Así que A ponerse las pilas Que tenemos Todo este Medio año Para pasar Ese récord Así que listo Poco más que decirles Un saludito Y gracias por quedarse Hasta aquí Hasta el final